¿Por qué te cuesta mi amor? Estas fueron las vacaciones improvisadas de Nodal y Kazoo. En medio de la dulce espera de su primogénito o primogénita, Kazoo y Nodal, se encuentran gozando del amor y presumiendo a los cuatro vientos su gran conexión. En esta ocasión, el cantante recordó unas vacaciones que pasaron en pareja en Costa Rica. A través de Instagram, el cantante de Adiós Amor compartió una serie de sensuales fotos que dejaron ver parte de cómo es su noviazgo. Y es que, desde que iniciaron su propia formalización, los famosos han mantenido su vida íntima alejada de reflectores y de las redes. Por lo que estas imágenes fueron una sorpresa para cada fan, recordando descanso al alma de mi preciosa Costa Rica. Fue el mensaje que Nodal dejó como descripción del post. Y es que cabe recordar que estas fotos no tienen ni una semana, sino muchísimo más. Ya que hace poco más de dos meses atrás, se había comentado acerca de este mismo viaje, de los cuales los cantantes no dijeron nada en absoluto. Pero retomando el caso, en una de las postales se puede ver a los enamorados con poca ropa sobre la cama. Incluso en otra, Nodal muestra a Kazoo. Ha sido un divertido baila a la cámara, además del lujoso viaje que tuvieron en un yate. Ante esto, la argentina no tardó en comentarle a su novio, ¡Te amo bebé! Y por supuesto, la respuesta de sus seguidores no os haría esperar, aplaudiendo su amor y envidiando lo bien que la pasan juntos. Pues a pesar que si bien, el inicio de su relación no fue del todo aceptada por muchos fanáticos, ya que consideraban que Nodal únicamente estaba con Kazoo por despecho a lo que había pasado con Belinda. Con el pasar del tiempo, quedó demostrado que Nodal no estaba despechado, sino sumamente enamorado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Chau.